en el sistema informativo en RAI, el imparcial, un invitado. Son en Colombia a las seis de la mañana, cincuenta y ocho minutos, seis cincuenta y ocho en Colombia. Bien, tenemos un invitado de grueso calibre a esta hora de la mañana porque hemos venido destacando aquí en Cristalina Estéreo previamente todo lo que tiene que ver con las elecciones rumbo a la presidencia de la república. Esta carrera política que avanza de una forma importante y a la que todos debemos poner la lupa y el radar para que tomemos una buena decisión, una decisión a conciencia y una decisión que le sirva al país cuando acudamos a las urnas este veintinueve de mayo. Estoy hablando del senador de la república, Jorge Enrique Robledo, arquitecto, profesor y político. Iba Greño, senador, desde el año dos mil dos. Señor senador, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias por su llamada, un saludo a sus oyentes. Bien, senador, ya en esta contienda en la que nos encontramos, donde escuchamos diferentes voces de los ocho candidatos, especialmente de tres, de los que están en este trabajo rumbo a la presidencia. ¿Cómo encuentra usted la simpatía de los colombianos hacia ello? ¿Qué lectura le deja el recorrido que usted ha podido hacer por el país? Sí, precisemos primero que una cosa que usted anota o enfatiza, realmente la competencia es entre tres candidaturas. Hay otras candidaturas, pues, respetables, pero que no son las que están realmente compitiendo. Esas son tres candidaturas que las clasifico de esta manera para explicar lo que pasa. Una de esas candidaturas, la del señor Federico Gutiérrez, es la candidatura del continuismo. Él ha querido ocultar eso, pero esa es la candidatura de Iván Duque, Iván Duque fue el que lo cedió, le dio el dedazo, como que se dice, para que lo escogieran hasta el punto que descabezaron a Oscar Iván Zulfaga. Es también la candidatura de Álvaro Uribe, la candidatura de Luchard, de Varguil, del Partido Conservador, Lilian Francisca, y la hubo, o sea, es la la candidatura de los mismos con las mismas que está porque las cosas en Colombia sigan fundamentalmente iguales como están. Y de otra parte hay dos candidaturas, que son candidaturas, digamos, opuestas a las concepciones que hoy tiene la Casa de Nariño, que es la candidatura del Pacto Histórico y la candidatura de Sergio Fajardo, que es la candidatura que particularmente yo estoy respaldando. Y estamos muy optimistas, sentimos que hay todo un repunte de esa candidatura, estamos hablando de la remontada de esta campaña, el lunes hicimos actos importantes en dieciséis capitales de departamento, hoy tenemos un acto grande en Bogotá, y bueno, está la coalición Centro Esperanza Unida en torno a la candidatura de Sergio Fajardo, que estoy seguro que tiene las mejores propuestas para el país, y en especial, Sergio es el único candidato que puede sacarnos de esta pelea de perros y gatos, en la que terminó involucrada Colombia, pelea de perros y gatos, que nada positivo deja, deja que es espéril, y que no permite unir al país para poder sacarlo adelante, un país que no se une en torno a propuestas democráticas, es un país que no puede resolver sus muchos problemas, sus problemas, y Colombia, pues, es de los países que más problemas tiene en el mundo. Ha sido enfático usted en señalar que definitivamente ha sido desastroso el trabajo que se realiza por cuenta de la apertura neoliberal y los TLC. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué proponen para hacer ese cambio? Sí, en el documento programático de la que le dio origen a la coalición de la esperanza, pues, desde hace ya más de un año, se plantea con toda claridad que hay que revisar los TLC, y esto lo ha señalado Sergio Fajardo, hay que revisar los tratados de libre comercio, porque en ese ambiente de libre comercio no puede haber desarrollo, porque el libre comercio, como está establecido, no es no puede haber relaciones económicas internacionales. Es un modelo económico para obligarnos a importar más de lo que deberíamos importar, o sea, importar en exceso, traer demasiadas cosas del exterior que podríamos producir en Colombia, y tampoco estimular las exportaciones. Entonces, cuando usted importa en exceso, pues, destruye el aparato productivo y con eso destruye el empleo. Los niveles inmensos del desempleo nacional, de la informalidad, que están en la base del hambre del país, tiene que ver con que Colombia importa demasiado, porque esas políticas del libre comercio son en beneficio de los intereses de las grandes potencias económicas y de sus intermediarios criollos en Colombia. Entonces, este es un tema que en la campaña de Sergio Fajardo hemos planteado que hay que revisar. Senador, precisamente usted se mete en uno de los campos que en este momento más le está doliendo a los colombianos, y es el bolsillo a través de la canasta familiar. Todo está supremamente encarecido, ¿por qué la economía colombiana no ha podido recuperarse a pesar que llevamos casi un año, podríamos decir, y un poco menos, reactivándonos y volviendo a la normalidad? Aquí me toca recordar a quienes han seguido, pues, mi carrera política, me toca decir, se los dije, se los advertí, no hagan eso. Es mentira el cuento de que Colombia destruye su agro, vamos a conseguir comida más barata, y así se van a resolver todos los problemas nacionales. Eso fue una irresponsabilidad. No sé cuántos debates hice en el Senado explicando esto. Desde antes, cuando era profesor en la universidad, lo planteé cuando la apertura del César Gaviria, y después me opuse siempre a los tratados de libre comercio. Les dije, es falso lo que están planteando. Entonces, miren ustedes la desgracia en la que estamos. Destruyen el agro nacional a punta de importación. Y ahora que se disparan los precios de la comida extranjera, como se han disparado, pues el agro colombiano está en situación de agonía, de debilidad, que casi que ni siquiera es capaz de responder a esas realidades. Todo en razón de una política retardataria regresiva que pasó de orientar a Colombia con la idea de colombiano come colombiano, a colombiano come extranjero, y ahí estamos pagando las consecuencias, y destruyeron también la producción de insumos agrícolas en Colombia, y hoy también los estamos importando a precios carísimos. Esta es otra razón más para insistir en que Colombia tiene que cambiar el modelo económico que desarrolla dentro de la economía de mercado, por supuesto, sin estatizar la economía, pero en la idea que tenemos que producir mucho más de lo que estamos produciendo, y particularmente en lo que tiene que ver con asuntos alimentarios, es importantísimo la autosuficiencia alimentaria. Ningún país serio del mundo, destruye su agro con la teoría de que es mejor traer desde el extranjero que producirse en el territorio nacional. Eso solo lo hace un país tan mal gobernado como la Colombia de Iván Duque. Senador Robledo, a eso podríamos añadirle también, cree usted, el desinterés que hay en los jóvenes ahora por quedarse en el campo, no hay ahora mismo mano de obra que se esté quedando allí para cultivar precisamente la tierra colombiana. Claro que no hay, el interés ha caído porque pues, es que empleando, porque no hay empleo en el campo, hay poco empleo, o sea que el que se quede en el campo corre el riesgo de quedarse desempleado, pero además los empleos son empleos muy precarios, es que no hay una política agraria. La gran genialidad de Duque en relación con las tierras rurales no es ponerlas a producir alimentos, sino convertirlas en negocios de especulación inmobiliaria que se llama. Entonces, eso es lo que es, esta es la base de eso que llamamos el volteo de tierras, ¿no? Que cogen tierras agrícolas que podrían cultivarse muy bien como se hace en otros países del mundo, y las les hacen desarrollos inmobiliarios, ¿no? Casas de recreo, organizaciones, parcelaciones, lo que sea, que son unos grandes negocios para sus propietarios, los propietarios de esas tierras, pero que son políticas de destrucción del agro colombiano y del país, porque al final aquí lo que no va a ver es agro, porque no va a ver ni siquiera de las tierras donde cultivar, y todo esto se expresa, pues, en la incomodidad de los jóvenes del mundo rural, que tienen razones sobradas para no quedarse, querer quedarse allí, porque las oportunidades no existen. Si hay una cosa reaccionaria, retardataria en Colombia, enemiga de este país, es la política agropecuaria del libre comercio. Varias voces, incluyendo la suya, obviamente, así no estén alineadas a lo que tiene que ver con el grupo que lidera Sergio Fajardo, si han dicho que es importante que Sergio Fajardo esté en la segunda vuelta. Desde su punto de vista, ¿por qué tiene que estar y cuál es la importancia de ese proceso? Sí, yo decía hace un momento que hay tres opciones, tres personas opcionadas para ir a la segunda vuelta, que son Federico Gutiérrez, Gustavo Pedro y Sergio Fajardo. ¿Cómo es el análisis que uno hace al respecto? Si queremos un cambio de verdad, lo primero que hay que hacer es asegurarnos que Federico Gutiérrez no sea electo presidente de la república porque él es duque, él es duque y el duquismo y todo lo que eso significa. Ahora, está el descrédito de duque y el duquismo de quienes rodean a Federico Fajardo, que lo que puede terminar sucediendo es que el país entero se une en torno a la propuesta, o muchísima gente, las mayorías, se unan en torno a la propuesta de Gustavo Petro con tal de derrotar a Federico Gutiérrez. Y eso, pues es una cosa que podría suceder o que podría no suceder. O sea, en resumen, lo que estoy diciendo es que es una muy mala idea poner a Colombia a escoger entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, porque los dos, cada uno a su manera, generan resistencias supremamente grandes. Ahora, ¿quién está en condiciones de ganarles a los dos hasta la segunda vuelta? Es obvio que Sergio Fajardo, si se tiene que competir con Federico Gutiérrez, le gana de lejos. Eso es una cosa que es fácil de demostrar en cualquier análisis político. Y si le toca competir con Gustavo Petro, también le gana de lejos. Si el país quiere, la mayoría del país, que yo estoy seguro que es lo que están pensando, no quieren tener que escoger entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, lo que tenemos que hacer es pasar a la segunda vuelta a Sergio Fajardo, y Sergio Fajardo en la segunda vuelta le gana a cualquiera, sea quien pase a esa segunda vuelta, sea Federico Gutiérrez, o sea Gustavo Petro. Senador Robledo, nos dice usted, Federico Gutiérrez es la misma línea de la actual presidencia de la República. Ahora, Gustavo Petro está acercándose bastante con el expresidente César Gaviria. ¿Cree usted que esta alianza con con expresidentes, con con estos partidos también afecta lo que podría ser un futuro gobierno del país? Esa es otra razón más para insistir en la propuesta de Sergio Fajardo, nosotros hemos dejado perfectamente claro, Sergio Fajardo ha dejado perfectamente claro de que no hace acuerdos con César Gaviria y su partido liberante, porque es que esos acuerdos no se hacen gratis, aquí no nos pueden decir los amigos de Gustavo Petro, es que Gustavo Petro se une con con César Gaviria o con o con Germán Vargas Lleras, a quien también le hace le ha hecho coqueteos y puede seguir hablando de cambio. No, nosotros a esos tejemanejes no le jalamos. Con Sergio Fajardo preferimos perder la elección presidencial que asumir conductas que son contrarios al interés nacional. Nosotros no actuamos con la lógica del todo vale. Luego que quede claro, la coalición Centro Esperanza no hará acuerdos con César Gaviria. Eso que se lo disputen entre Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro es cosa de ellos, pero esta es otra buena manera para entender que si somos distintos a ellos y que lo mejor que le puede pasar a Colombia es elegir a Sergio Fajardo como su presidente, porque es que si se gana a nombre de la oposición para seguir gobernando con los mismos, es que César Gaviria es un sostenedor de Iván Duque, lo eligió presidente de la república, lo mismo que todas las fuerzas tradicionales que lo están respaldando. A eso, repito, no le jalamos. Esta es una línea roja que esta campaña no pasa. Así no ganemos, pero preferemos perder a ganar haciendo cosas indebidas. Senador Robledo, ayúdenos a hacerle un recorderiza a nuestros oyentes, porque siendo usted de línea de izquierda, ¿por qué tan lejano de lo que representa Gustavo Petro? Yo soy de izquierda democrática, es lo primero que hay que señalar y eso pues tengo unas características que son particulares, pero digamos que el alejamiento nuestro con Gustavo Petro se remonta al año dos mil diez, cuando fue nuestro candidato en el polo a la presidencia de la república, nos ganó Juan Manuel Santos esa 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 campaña, que era el hombre elegido por Álvaro Uribe, era el el presidente de Álvaro Uribe. El polo al otro día de esta de esta de de Juan Manuel Santos ganar la presidencia, le declaramos por unanimidad la oposición a Juan Manuel Santos, que era lo obvio, veníamos de la oposición a Álvaro Uribe. Y al martes siguiente o al día siguiente de nuestra decisión, Gustavo Petro salió ante los medios de comunicación, y dijo que él no aceptaba la decisión del polo, que era su partido, que era el que le ha puesto los votos porque él iba a hacer un acuerdo con Santos. Y a los ocho días hizo el acuerdo con Santos, y no solo hizo el acuerdo con Santos, sino que nos exigió que lo nombráramos presidente del partido para para él desarrollar ese acuerdo con Santos. Llevamos eso a una reunión de la dirección nacional, el polo decidió que a eso no le jalábamos, y el doctor Petro rompió con nosotros, y se dedicó a destruir al partido. Entonces, con gente que es capaz de romper la palabra y la confianza empeñada en asuntos de tanta gravedad, pues por supuesto que 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 rompió la confianza. Para mí la política es una cosa de confianza. Entonces, quien rompe la confianza, quien rompe la palabra empeñada, quien actúa en contra de los acuerdos que se habían hecho para su candidatura, pues, digamos, no, no, no me queda posible respaldar, no me queda posible respaldarlo, además de otras muchas diferencias que podía plantear, pero esta mi juicio es supremamente grave. Ahora, quienes en política dicen, no, es que eso no importa, senador, eso no importa, eso la política es así, no. Yo no soy de los de la política, es así. Soy una persona de principios y de convicciones, y si no se satisfacen mis principios y mis convicciones, y si me hacen cosas como estas tan graves que acabo de escribirle, pues por supuesto que no estoy en este proyecto. Al día de hoy, ¿cómo se encuentra el ambiente al interior de las toldas de Sergio Fajardo? Y pregunto precisamente por ustedes, los líderes, después de la consulta. Muy bien, muy bien, les contaba hace un momento que el lunes pasado, este lunes, hicimos actos en 16 ciudades de Colombia, todos los jefes nacionales de la coalición nos regamos por el país, pues promoviendo esa constitución de esos comités. En Medellín, por ejemplo, estuvimos Sergio Fajardo, estuvo Alejandro García, estuve yo promoviendo eso, o sea que la coalición está perfectamente unida en torno a la candidatura de Sergio Fajardo, sobre eso no puede haberla menos duda. Senador, conocimos a través de Twitter una foto ayer donde estaba Sergio Fajardo con Rodolfo Hernández, la primera pregunta, ¿la foto es real? Y la segunda, en caso que la respuesta sea sí, ¿están en diálogos? Sí, esa fue una reunión que pidió el doctor Rodolfo Hernández, y entonces ayer hicieron la reunión y la información que tengo es que fue una reunión cordial y bueno, van a seguir conversando a ver si es posible llegar a algún tipo de acuerdo en los próximos días. En ese sentido, ¿qué posibilidad o qué opción le ve el grupo, la coalición Centro Esperanza, para empezar a recoger esas candidaturas que si bien no representan gran parte de de la opinión pública, sí pueden en suma funcionar para la el objetivo que ustedes persiguen, que es poder pasar en primera vuelta. Sí, esas posibilidades existen, ¿no? O sea, en la política, mientras no haya desacuerdos fundamentales, es posible llegar a coincidencias, y eso podría suceder en este caso. Senador Robledo, ¿siente usted, o quizá en el aire del electorado colombiano quedó que el asunto de las coaliciones pudo desgastar un poco el ejercicio? ¿Qué le queda a usted de este proceso? No, no entendí la pregunta, me excusas. Las coaliciones, quizá ver a tantos candidatos figurando en medios de comunicación, dando a conocer diferentes propuestas, hizo que quizá el colombiano quedara un poco desubicado a la hora de hacer un apoyo rumbo a la presidencia, sí, y hoy por eso es que no tenemos una figura tan claramente definida. ¿Qué le dejó a usted este ejercicio de haber participado en una coalición? Sí, realmente la política en Colombia es confusa para el grueso de la gente, porque son muchísimas las propuestas y las opciones diferentes, pero digamos que esa es la realidad con la que toca trabajar. Ahora, en estos próximos 60 días, que es tiempo suficiente, pues las cosas se van a clarificar, porque al elector le va a quedar claro que aquí hay tres opciones, que son las que tienen la posibilidad de ganar, que ya las he mencionado. Entonces, estamos dedicados a trabajar duro para que se entienda que entre esas tres posibilidades, la mejor, la que puede unir al país, la que puede derrotar a los mismos con las mismas, pero al mismo tiempo unir al país, sacarnos de esta pelea de perros y gatos, una propuesta democrática, civilizada, es la de Sergio Fajardo, yo estoy seguro que tenemos tiempo suficiente para que eso se entienda, de forma tal que en la votación de mayo, del 29 de mayo, pasemos con Sergio Fajardo a la segunda vuelta, y repito, si pasamos a la segunda vuelta de lejos, lejos, Sergio Fajardo les gana tanto a Fico Gutiérrez como a Gustavo Petro. Hagamos una advertencia, ellos andan diciendo, los amigos de Petro y los amigos de Fico andan diciendo que es que uno de ellos va a ganar en la primera vuelta, eso es paja, eso no hay ninguna posibilidad, no se dejen meter cuentos. Lo que pasa es que esa es la manera de no tener que encontrarse en la segunda, esa teoría es la manera, digamos, astuta de no tener el riesgo de encontrarse con Sergio Fajardo en la segunda vuelta, porque ellos, cada uno de ellos sabe que Sergio Fajardo, por separado, los derrotas sin la menor duda. Nos puede ampliar un poco la información de quién es Luis Gilberto Murillo, el precisamente compañero de fórmula de Sergio Fajardo. Sí, Luis Gilberto Murillo es un ingeniero de minas, formado en una universidad europea, después fue gobernador del departamento de Chocó y después fue ministro de ambiente. O sea, es una persona de muy alta formación, es profesor de universidades extranjeras, sí, es una persona de muy alto nivel, esto es una cosa que es bien importante resaltar y tiene otro encanto, además del anterior, que a mi juicio es lo fundamental, y es que él es del mundo negro, ¿no? De la comunidad afrodescendiente y eso también tiene de bueno que le manda un mensaje al país de que estas son propuestas de unidad, que no son propuestas racistas, ni cosa que se parezca, sino que son propuestas capaces de construir en medio de las diferencias, pues, de color de piel o de raza o de género, etcétera, que es como debe hacerse la política, pero es una persona de muy alto nivel, quiero estatizar, o sea, es una persona que en el caso de tener que actuar como presidente de la república, tiene conocimientos de sobra para hacerlo, y esto por supuesto es muy importante a la hora de tomar decisiones en relación con 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 vicepresidente, porque su función en últimas es reemplazar de ser necesario al presidente de la república. Senador, la recomposición precisamente del congreso nos deja ver ese ese desgaste que tienen ciertos partidos políticos en el país, ¿cómo cree usted que va a empezar a operar luego del veinte de julio en el entendido que el pacto histórico y y este grupo de izquierda es el que mayor espacio tiene ahora en esta en esta nueva dinámica que se generó tras las elecciones? Pues tocar tocar a esperar porque eso va a depender mucho de quién gane la presidencia, quién gana la presidencia, ahí hay una cosa que se acluta clarísimo, ningún sector solo tiene la mayoría en el congreso, ninguno, o sea, hubo sectores que eligieron más o que eligieron menos, pero nadie tiene más del veinte por ciento del Senado, nadie, absolutamente nadie tiene más del veinte por ciento del Senado, entonces, aquí lo que se viene, pues, son, digamos, trabajar con esas realidades, en el caso de la coalición Centro Esperanza, tenemos trece senadores, que es una fuerza bien importante, bien importante, y hay otras de doce, de once, de quince, etcétera, entonces, ya veremos cómo van a evolucionar las cosas, pero eso en última depende de quién es el presidente de la república, porque los comportamientos en el congreso son muy dependientes de quién sea el jefe del estado y qué propuestas. En las últimas, en los últimos debates, el candidato Enrique Gómez Martínez ha dejado una buena impresión en las personas por su manera de expresarse y por el conocimiento que tiene el país. ¿Usted qué opinión tiene de él? No, pues, digamos que él lo que representa es al viejo albarismo, pero digamos que con independencia de la valoración que uno pueda tener personal de él, no tiene ni la más remota posibilidad, pero ni la más remota posible, entonces él está haciendo un ejercicio como de mantener vivo, pues, el nombre de salvación nacional, porque le devolvieron la personería jurídica que habían perdido, y bueno, está en ese proceso y esperemos saber eso cómo evoluciona, pero no le veo, pues, ninguna posibilidad de sacar una votación de importancia. Doctor Jorge Enrique Robledo, ha sido usted muy amable por atender a Cristalina Estéreo esta mañana, que tenga un buen día y éxitos en esta campaña. A ustedes, mil gracias y un saludo a sus clientes. Muy amable, siete de la mañana, diecinueve minutos, siete diecinueve. Jorge Enrique Robledo, aquí en Cristalina Estéreo, hace parte del grupo de Sergio Fajardo, pues, nos ha comentado y nos ha hecho un análisis general de lo que desde su punto de vista se está viviendo en este momento y por qué, dice él, Sergio Fajardo debería estar en la segunda vuelta. Sí, nos dice él, Federico Gutiérrez representa la continuidad del duquismo, Gustavo Petro representa un peligro para la política económica que ahora mismo tiene que buscar el país, la estabilidad, y por eso, dice él, necesitan que Sergio Fajardo en primera vuelta se posicione para poder intermediar en esta polarización en que nos encontramos ahora mismo con estos dos candidatos, uno de derecha, otro de izquierda. Son las siete de la mañana, veinte minutos, todas las voces, todas, en Cristalina Estéreo. Todas las voces, todas, están en el sistema informativo INRAI, el imparcial.